El juez Griesa instó a la Argentina y a los fondos buitres a continuar con las negociaciones y ratificó a Daniel Pollack como mediador. Los representantes argentinos objetaron la continuidad y solicitaron al magistrado encontrar otros medios para encauzar el diálogo. Referentes del oficialismo destacaron el conjunto de proyectos de ley que el Gobierno Nacional enviará al Congreso para crear una nueva justicia del consumidor. El ministro de Ciencia y Tecnología destacó el lugar que ocupa la Argentina entre los países con más desarrollo tecnológico y aseguró que lograr ciencia de calidad es el primer objetivo. El cura argentino radicado en la Franja de Gaza, Jorge Hernández, agradeció al Gobierno Nacional por la total disposición para cualquier ayuda o servicio. El Gobierno de la ciudad informó que a partir de hoy los peajes de las autopistas aumentaron un 16,4%, variando según horarios pico y días utilizadas. Se produjo una explosión en el gasoducto que abastece la central eléctrica de Pilar, en Córdoba. El técnico de San Lorenzo aclaró que el planteo táctico en la primera final de la Copa Libertadores ante Nacional de Paraguay será para ganar.